Segundo bloque de Fórmula E y seguimos conversando sobre la comunicación y cómo ser su propio jefe de prensa. Daniel, nos quedó un tema interesante picando del otro bloque que es consumir medios. ¿Qué se entiende por consumir medios? Consumir medios es ser un devorador de todo tipo de medios. Los medios son fuente de información pero no solamente a través de las noticias que nosotros vemos reflejadas en esos medios sino también como una oportunidad muy interesante y fundamental para ir armando nuestra agenda de contactos. El mundo es un mundo de contactos y el relacionamiento con los medios de prensa requiere que tengas una agenda permanentemente actualizada, no comprar bases de datos de esas prearmadas que se ofrecen a veces a través de internet porque esos datos suelen no ser reales y además no te permiten segmentar y conocer quién es el interlocutor. Una de las grandes claves para desarrollar y llevar adelante un plan de comunicación periodística es establecer vínculos uno a uno con los periodistas y con los medios. De ahí que las relaciones interpersonales adquieren un valor esencial. Podríamos estar hablando de relaciones públicas sumado a prensa. Exactamente. Usualmente la gente relaciona lo que es relaciones públicas con las fiestas, con la noche y demás. Relaciones públicas es mucho más amplio. Relaciones públicas es todo acto de comunicación entre dos o más personas. Eso es establecer un vínculo y es establecer una relación pública con un objetivo en particular. En este caso estamos enfocados hoy en hablar relaciones con la prensa. Los periodistas somos un poco mimosos. Nos gusta que nos llamen para nuestros cumpleaños, que sepan si tenemos hijos, de qué sexo, de qué equipo de fútbol somos seguidores. ¿Te referís a esto cuando hablas de tomar el contacto persona a persona con el periodista? Sí, y mucho más allá de eso, saber cuáles son sus intereses y saber si el material que les estoy ofreciendo, las noticias que potencialmente puedan ser de interés, van a funcionar para ese periodista. De pronto hay un periodista que trabaja en determinada sección, que está siguiendo determinado tema, pero a su vez tiene un interés personal en otro aspecto, que no es esencialmente sobre el cual escribe en el diario, a modo de ejemplo. Entonces es importante conocer toda esa información para personalizar el vínculo. Ahora, hay una realidad que cambió drásticamente en los últimos tiempos, que es la siguiente. Los diarios, en su edición papel o en su versión digital, suelen acompañar el nombre del periodista que firma la nota con su dirección de correo electrónico, lo cual ha generado que se crea que el trabajo de prensa es sencillo. Yo agarro, yo sé quién es el periodista, de qué sección, anoto su mail y después lo invado con correos electrónicos. Esto es un punto clave, te pido que lo pensemos mientras vemos el siguiente informe y después seguimos con este tema. Las redacciones de prensa reciben a diario infinidad de gacetillas. Por eso es imprescindible buscar el diferencial, cuál es la noticia, cuál es el material que el periodista va a detectar como sobresaliente. Un conocido relacionista público decía que para atraer la atención de la prensa, primero hay que sorprender al público. Lo vamos a ver en el siguiente informe. Howard Rubinstein es un conocido relacionista público neoyorquino con más de 45 años de profesión en la que tuvo como clientes, entre otros, a Mike Tyson, Donald Trump y Sarah Ferguson. Rubinstein afirma que si se hacen cosas que destaquen, la prensa se interesará y la gente querrá leerlo. Como en 1983, cuando el magnate inmobiliario Harry Hemsley lo contrató para poner de moda la planta de observación del Empire State Building. Rubinstein hizo colocar un globo enorme de King Kong en lo alto del edificio y pagó a un avión para que volara a su alrededor. Durante días, el monstruo gigante permaneció en lo alto de la ciudad de Nueva York, inspirando cientos de artículos en todos los medios imaginables. Increíble lo que acabamos de ver, pero a mí me da la sensación de que en nuestros países no debe ser muy sencillo ni debe haber muchas empresas que tengan el presupuesto como para poner a King Kong arriba del obelisco en Buenos Aires y poner un avión durante varios días para llamar la atención. ¿Cómo podemos trasladar esto que acabamos de ver a nuestra realidad? Se puede trasladar de muchas formas y no necesariamente es un tema de presupuesto, yo diría que es un tema de creatividad. Por ejemplo, si usted tiene una casa de ropa y está anunciando su próxima liquidación, ¿qué tal montar una vidriera en vivo? Donde haya un modelo que esté viviendo durante todo el tiempo que esté abierta su tienda de ropa dentro de esa vidriera que podría simular, por ejemplo, la habitación de la casa. En Chile se hizo esa experiencia, ¿verdad? En Chile se hizo una experiencia relacionada con esto, que fue una caja de vidrio en realidad. Como una instalación. Una instalación artística suspendida en el aire. Esas son pequeñas estrategias que pueden llamar la atención. Bueno, nos quedó colgando el tema de los emprendedores que agarran a mansalva todos los mails que ven en las páginas de los diarios o en las ediciones electrónicas y empiezan a enviar indiscriminadamente. Mi opinión es que esto conspira. Sí, esto conspira en contra, fundamentalmente. Básicamente porque no por reiterar y por invadir a los periodistas vas a tener mayores chances de aparecer en los medios. Y la segunda gran clave es si el material que le estás entregando es verdaderamente interesante para ese periodista, esa sección y ese medio. Porque usualmente lo que se hace es armar una gran base de datos, no segmentarla. Segmentar significa dividirla por temas de interés y mandar la información de cualquier tipo a cualquier tipo de periodistas. Entonces, ese es un error muy frecuente. El otro error muy frecuente es mandar archivos adjuntos a través del correo electrónico que sean excesivamente muy pesados, lo cual te inhabilita las posibilidades de que puedan llegar directamente a esos periodistas. Es preferible acercarle una información breve, redactada en el cuerpo del mail, no como un archivo adjunto, y ofrecerle la posibilidad de imágenes o mandarle imágenes en muy baja resolución. Y después, si el periodista está interesado, te va a solicitar esas imágenes en alta calidad. Te propongo que veamos un informe y después lo que quiero que vos me estés contando es lo que deriva naturalmente de este tema, que es cómo hacer entonces un plan de medios racional, sensato, acorde a los objetivos que tenemos que alcanzar para nuestro emprendimiento. ¿Te parece? Fantástico. Bueno, los invito entonces que compartamos el siguiente informe. Tom Peters, el principal referente del marketing mundial, afirmó recientemente lo siguiente. El principal desafío hoy es llamar la atención de la gente. Los consumidores están presionados por tiempo y mucho trabajo duro para evitar los mensajes publicitarios. El principal desafío es encontrar nuevas formas de captar la atención y posicionar una marca en la mente del consumidor. Las relaciones públicas y el marketing están jugando un papel creciente para construir y mantener las marcas. Gracias. Gracias. Gracias.